Yo, 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 si, ya regresamos con 281 y para todas tejanitas, uy, ya llegó su cerco el bailador, ajajaja, ay A todos los bailes no pueden faltar, un amigo mío que les voy a platicar, a todas las chicas la hace enloquecido, la hace un tornado con su forma de bailar Las gachas lindas no quieren bailar, están esperando a Sergio el bailador, porque tiene gracia pa' moverse con sabor, y a ella les gusta como la mueve el señor Ya llegó, ya llegó, ya llegó Sergio el bailador, llegó, llegó Sergio el bailador, ya llegó Sergio el bailador, están la fama y el San Nicolás Ya llegó Sergio el bailador, bailar jalao le gusta más Ya llegó Sergio el bailador, su casa sumido, es un buen amigo, y metió en un baile, botella de vino Este bailador, tiene corazón, es enamorado, pero de amor Mira, 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 te dije, Hany, que lo llevarás al Culinus Queremos que todos nos bailen la pelusa, queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá, pelusa por delante y pelusa por atrás Baila suavecito, pelusa Ay, Hany, parece que se suyó el gato Mira, 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 mira como baila la pelusa Mira, 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 pelusa por todos lados Rico, 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 rico la pelusa Chihuahua Mira como goza mi chata Uy, que bello me miro Queremos que todos nos bailen la pelusa Queremos que todos nos bailen la pelusa Pelusa por aquí, pelusa por allá Pelusa por delante y pelusa por atrás Ya, 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 ya Música Mambo, que rico es Mambo, Mambo, que rico está Mambo, que rico es Mambo, Mambo, que rico está Música Música